Con la información en el ámbito nacional, el campeonato ecuatoriano, les contamos que el Barcelona quedó listo para su compromiso frente a la Católica esta noche, 19 horas con 45 minutos en la cancha del Monumental. El equipo de Guillermo Almada espera reencontrarse con la victoria, Jonathan Alves a disposición del Estrategor Uruguayo. Con las bajas de Mario Pineda, Gabriel Márquez, Jefferson Mena, Eli Esterilla y Ariel Nahuelpán, Barcelona enfrentará esta noche a la Universidad Católica en el Estrategor Monumental. Los amarillos están mentalizados en ganar la etapa. Obviamente pelearemos la segunda etapa, como lo hemos hecho la primera, con muchísimas dificultades, pero al fin y al cabo llegamos a la última dos o tres fechas con posibilidad de ser primero y haremos lo mismo en esta etapa. Luego del compromiso ante los camaradas, los toreros, se concentrarán en el duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores. Tenemos la esperanza del miércoles de poder hacer un buen trabajo, planificar lo que estamos haciendo en la semana y poder traer la clasificación de Brasil. Sabemos que no es fácil, jugamos con Palmeiras, un equipo que tiene mucha historia, tiene grandes jugadores, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro, intentaremos darle pelea y traernos la clasificación. El posible once titular de Barcelona para enfrentar hoy a Universidad Católica es con Máximo Vanguera en el arco, Pedro Pablo Velasco, Darío Imar, Javier Arriaga y Beder Caicedo en la defensa, Osvaldo Minda, Matías Soyola, Washington Bering, Marcos Caicedo en el mediocampo para dejar en el ataque a Damián Díaz y Jonathan Alves. Jorge Villasís, Más Deportes.